Hay un nuevo motivo Que el lábido tinto es nuestra pasión Bien adentro en la cancha Solo un sequizur por un carazón Mientras que afuera en la grada Solo somos uno, queremos un gol Y es que estás en cada rincón En cada latido de mi corazón Y juntos gritamos Que el lábido tinto es nuestra pasión Y es que estás en cada rincón En cada latido de mi corazón Y juntos gritamos Que el lábido tinto es nuestra pasión Vamos, busquemos la gloria Y si estamos juntos podemos llegar Vamos con nuestras banderas Somos Venezuela El tan huracán Y es que estás en cada rincón En cada latido de mi corazón Y juntos gritamos Que el lábido tinto es nuestra pasión Y en cada latido de mi corazón Que el lábido tinto es nuestra pasión Vmts Yoy Vargas Y Garar Vargas ¡Vamos! 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 Contra Colombia en Barranquilla, aquí viene Rolina. Entre todos la bicicleta, loans! ¡Qué bolloso! ¡Ahhh! Todos sonán en aire. Nunca en pl Duke Campos. Un geld delوت de ál Wheel. Ciudad jour enynthética. Dove laĄdre, laĄdre De esta puente lenta. Lanta rueda tú. Tienes rindpando. Más de lalädre. ¡Gracias! Ronald Vargas, a little leg over here, finds a little bit of space, a good shot